¡Esas son puras mentiras! Él retó a la producción de La Casa de los Famosos a que lo llevaran al reality. Pleito familiar entre los Rivera, y es que uno ya le dijo mentiroso al otro y hasta está retando a la producción de La Casa de los Famosos. ¿Qué pasó? Te lo voy a contar aquí en ¿Qué pasó con los Famosos? ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenla y siéntense y pónganse muy cómodos. Aprovecho para darles la bienvenida y mandarles muchos saludos. Donde sea que nos vean, les mando un beso enorme. Saludos para la gente que nos ve en los Estados Unidos, la gente que nos ve en Chicago, la gente que nos ve en Oklahoma, en Houston, en Austin. Bueno, nos ven en diferentes partes de Texas. Saludos para la gente que nos ve en California. Y saludos para la gente que nos ve en Long Beach, California. Long Beach que obviamente sabemos que Long Beach es pero famoso, precioso, y además pues es el lugar de nacimiento de la Jenny Rivera. Y es que de eso vamos a platicar el día de hoy porque a ver, ¿a quién le creen? ¿A Lupillo o a Juan Rivera? Les dejo esta pregunta aquí, se las aviento y ahorita me dicen, después de ver lo que les voy a platicar, me dicen que piensan que quien miente, quien no miente. Miren amigos, ahorita Lupillo Rivera pues está muy vigente porque está participando en la Casa de los Famosos Telemundo. Y resulta amigos que en estos pocos días que ha estado, el señor se le ha salido y se le han dado ganas de contar muchísimas cosas. Habló de Belinda, habló de varias cosas de su vida, entre ellas habló del día de la tragedia con su hermana Jenny Rivera. Resulta amigos que él tenía muy entretenidos a toda la Casa de los Famosos, ahí donde estaba platicando algo bien interesante, donde dice que pues lo que pasó el 9 de diciembre del año 2012, cuando el avión de Jenny desaparece, dice que el primer pensamiento que le vino y cuando andaba pues con la búsqueda y todo esto, él se acercó a los, pues digamos como gente del crimen organizado para preguntar si no tenían a la Jenny ahí guardada. Ay, salud, eh, lo que se estén tomando, salud. Este, no guardada, pero pues privada de su libertad, por decirlo de una manera, no puedo ser tan explícita con algunas palabras, porque luego aquí se me baja el video, pero sí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, dice que pues él se puso a hablar y que le hablaba a uno y le hablaba al otro, así de, oye, ¿tienes a mi carnala? No, pues que yo no la tengo, mira, háblale a fulano. Y entonces entre los jefes se pasaban ahí el número y a veces me hizo como muy chistoso como lo platica Lupillo, o sea, me río porque se me hace muy chistoso como lo platicaba, así como de que, no, le hablé así a mi compadre y así, ¿no? Y pues en estas declaraciones dijo que él incluso había negociado con estas personas del crimen organizado para que cambiara lugar con Jenny. Entonces dijo, oye, si tú tienes a mi carnala, güey, déjala ir y yo me voy a su lugar y me voy con todo, pero deja a mi hermana en paz. Entonces que ellos le decían, no, pues no la tenemos, no sabemos dónde está, este, y así. Empezó a dar muchos detalles, amigos, así es que no, pues es que habían encontrado un avioneta, que estaba sola, que no sé dónde, y así, ¿no? Empezó a dar muchos detalles y en eso lo cortan porque la jefa le manda hablar al confesionario. Yo me imagino, amigos, que la producción vio que estaba, contando cosas demás y cosas, pues, un poco delicadas y, pues, lo callaron. Ahora sí que le dijeron, vente y ya, no siguió hablando del tema. Entonces, amigos, resulta que Juan Rivera, hermano de Lupillo, hermano de Jenny, pues salió a hablar y dijo, a ver, a ver, a ver, esas son puras mentiras. Dijo, o sea, salió a desmentirlo y dijo que la verdad es que las declaraciones de Lupillo no eran verdad. Él dio una entrevista y dice que, pues, tal cual no sabía de dónde se acaba el Lupillo esta historia tan divertida y hasta se rió de él porque dijo, yo no sé por qué dijo eso. Yo sé las conversaciones que tuvimos, algo de lo que no estoy muy orgulloso y si es cierto es que cuando había problemas de ese tipo, el que iba a la cabecera yo dijo que él fue el que encabezó la búsqueda de Jenny, él fue el que andaba buscando las coordenadas donde cayó el avión con contactos que tenía, él fue el que casi, casi dijo, yo fui el que cambié el lugar. No dijo eso, pero sí dijo que lo que había dicho Lupillo, pues, no era cierto, o sea, que andaba exagerando y que nunca quiso cambiar su vida por la de Jenny, o sea, que la verdad no era, pues, verídico la medallita que él se estaba colgando como del héroe de decir, no, yo iba a dar la vida por mi hermana, dice, no, es cierto. Y la verdad dice que no tiene la necesidad Lupillo de andar inventándose esas historias porque lo único que hace es como de, pues, está llamando la atención cuando él, pues, tiene tanto talento. Y dice, entonces, esas cosas déjenselas a un loco como yo, se me hace increíble y si mi hermano no tiene la necesidad. Pero, amigos, pues, el señor lanzó una, ¿cómo podemos decir? Un reto, ¿verdad? Él retó a la producción de La Casa de los Famosos a que lo llevaran al reality para que hablara con Lupillo, dijo, y que pase lo que tenga que pasar. Amigos, esto se me hace muy interesante, a mí esto es algo que sí me gustaría ver, o sea, realmente estas son cosas que uno dice, ay, si no andar viendo a las otras, que se andan peleando al, ay, no, ni vamos a hablar de las otras personalidades, pero eso estaría padre. Aquí la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿A quién le creen? ¿A Lupillo o a Juan? ¿A Juan? Miren, porque por una parte podemos decir, Lupillo está exagerando, se quiso ver acá como el héroe, se quiso hacer así, el de, wow, no hombre, el hermano del año y él quiso cambiar lugar y demás, pero, pero, también, o sea, como que dices, bueno, pues, ¿para qué lo cuentas? O sea, como que no, si realmente, o sea, son como esas cosas que uno se queda, sobre todo después de la situación tan difícil, porque es, al final del día, es como que estás lucrando con el nombre de tu hermana, o sea, es cierto esto, oye, si tú eres una personalidad y tienes talento, vas a la Casa de los Famosos y vas a hablar de Jenny y te, o sea, te vas a hacer famoso en la Casa de los Famosos por hablar de tu hermana, pues, chavo, ¿qué onda? Pero también otra parte que me brinca, es la contraparte, ¿no? La de, la de Juan, pues, que lo deje, o sea, ¿para qué sale ella decirle mentiroso y así? Entonces, pues, siento que entre más habla, pues, más fama le está dando, no sé si es como un poco de envidia lo que le está sintiendo de que ahora, pues, Lupillo está en este reality, o, o, porque esta cosa de, a ver, llévenme, llévenme para hablar con él, es como denme foco, denme foco. No sé qué opinan ustedes, amigos, son obviamente problemas familiares, ¿eh? Pero de esas familias que sí nos importan porque son famosas y nos gusta saber el chismecito. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esto. Miren, independientemente, la verdad de que sí, de que si Lupillo se va y habla de Jenny, a mí sí me gusta que hable de la Jenny en el, en el reality. La neta, sí se vuelve interesante porque no se entera de estas cosas que, pues, tuvieron que pasar tantos años para, para nosotros, pues, poder ir como descubriendo. Miren, tanto se negó, tanto se había negado que Jenny no tenía nada que ver con el crimen organizado. Si no tenía nada que ver porque fue, porque Lupillo fue a los primeros que les habló, porque dijo, no, no, si hay una deuda pendiente, esto se la quieren cobrar y fue a los primeros a los que les habló, amigos, y la verdad es que, pues, por algo, ¿no? Oigan, yo les voy a dejar aquí el video para que lo comenten, les mando un beso enorme, nos vemos en un próximo video y nada, hasta la próxima, amigos, besitos. Bye, bye.